El paraguero ha venido, el paraguero se va Y el que nos lleve el paraguas, si llueve se mojará Si llueve se mojará, si llueve se mojará El paraguero ha venido, el paraguero se va El paraguero ha venido, el paraguero se va Y el que nos lleve el paraguas, si llueve se mojará Si llueve se mojará, si llueve se mojará El paraguero ha venido, el paraguero se va El paraguero ha venido, el paraguero se va Y el que nos lleve el paraguas, si llueve se mojará Si llueve se mojará, si llueve se mojará El paraguero ha venido, el paraguero se va El paraguero ha venido, el paraguero se va Y el que nos lleve el paraguas, si llueve se mojará Si llueve se mojará, si llueve se mojará El paraguero ha venido, el paraguero se va El paraguero ha venido, el paraguero se va Y el que nos lleve el paraguas, si llueve se mojará Si llueve se mojará, si llueve se mojará Si llueve se mojará, el paraguero se va El paraguero ha venido, el paraguero se va Y el que nos lleve el paraguas, si llueve se mojará Si llueve se mojará, si llueve se mojará El paraguero ha venido, el paraguero se va El paraguero ha venido, el paraguero se va ¡Gracias!